¿Quieres ganar dinero viendo vídeos de YouTube? Pues en este vídeo te voy a enseñar varias plataformas con las que vas a poder ganar incluso un dólar por ver un vídeo. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Bueno, pues en el vídeo de hoy yo lo que voy a hacer es que os voy a enseñar a ganar dinero viendo vídeos y en este vídeo lo que voy a hacer es que voy a enseñar las mejores plataformas que te pagan más cantidad, o sea que te pueden llegar a pagar incluso 0,50, un dólar o incluso más de un dólar simplemente por cada vídeo que veas y esto es real, o sea, ya sabéis que yo siempre suelo subir vídeos de este tipo pues de enseñar a ganar dinero viendo vídeos, pero ya sabéis que yo siempre que enseño este tipo de plataformas nunca enseño a lo mejor plataformas que te pagan un céntimo por un vídeo o que a lo mejor tienes que ver 5 o 6 vídeos para poder ganar muy poco, o sea, no. Yo siempre que suelo enseñar este tipo de plataformas siempre intento buscar las mejores y siempre intento buscar plataformas que sean rentables, evidentemente plataformas en las que por ejemplo una persona vea un vídeo y gane pues una muy buena cantidad y que los vídeos sean pues lo más cortos posibles. Entonces en este vídeo yo voy a enseñar dos plataformas que estas dos plataformas sí que están pagando más o menos hasta un dólar simplemente por cada vídeo que se vea. La primera como estáis viendo se llama SproutJits, como estáis viendo SproutJits.com aunque esta previamente, como pone aquí, se llamaba PicoWorker, o sea, seguramente que hay muchos de vosotros que conoceréis una plataforma que había antes que se llamaba PicoWorkers pero ese nombre ya lo han cambiado, o sea, como pone aquí, antes se llamaba PicoWorkers y este nombre ahora lo han cambiado y ahora se llama SproutJits, es como se llama la página actualmente. Y aquí nada más entrar nos dice, donde el mundo funciona, un mercado en línea que conecta a autónomos y propietarios de negocios de todo el mundo con tareas asequibles y fáciles de hacer. Esta es una página en la que se puede ganar dinero por hacer muchas cosas, o sea, por hacer un montón de tareas que la verdad es que son como mini tareas, mini trabajos que la verdad es que son bastante bien pagados y además son divertidos, o sea, son fáciles de hacer y por ejemplo nos van a pedir pues que veamos algún vídeo que es lo que voy a enseñar en este vídeo de hoy que a lo mejor comentemos en algún sitio o que hagamos cierta tarea o a lo mejor alguna encuesta o algo así y por estar haciendo todo este tipo de mini trabajos, pues nos van a estar pagando a lo mejor 0,10, 0,50, 1 dólar, 2 dólares y hay incluso tareas que llegan a pagar incluso 5 dólares. Así que esta página la verdad es que es bastante completa, lo tiene todo muy bien organizado. También tiene esta página un apartado que es de los retiros en vivo, o sea, los retiros que está haciendo la gente pues en directo, día tras día, minuto a minuto, con todo lo que está ganando la gente en esta plataforma pues cada vez que hace pues un trabajo, cada vez que hace una tarea. Y como estáis viendo pues aquí nos sale pues una lista de las últimas tareas realizadas y de los últimos retiros solicitados y ya estáis viendo pues que la gente más o menos pues eso está ganando 0,02, 0,03, 0,03, 0,05, o sea, hay aquí una lista muy pero que muy grande de los últimos trabajos que está haciendo la gente con todas las ganancias totales que ya pues esa persona ha retirado de la plataforma. Y aquí incluso podemos ver los retiros que están solicitando, ya sea pues a través de RTM, a lo mejor en criptomonedas, en Paypal por ejemplo, y ya estáis viendo pues que la gente pues suele retirar 4 dólares, 10 dólares, 4 dólares, 6 dólares, o sea, más o menos la gente siempre suele retirar entre 5 y 10 dólares que es la mayoría, que lo que suele retirar es este tipo de cantidades que más o menos es eso, es entre 4, 5, incluso hasta 10 dólares. Ahora, una vez que estamos ya dentro de la página, o sea, una vez que ya pues nos hemos registrado y estamos dentro ya de nuestro usuario, aquí es donde nada más entrar vamos a poder ver ya los trabajos que podemos realizar, o sea, nada más abrir ya esta plataforma, nos va a abrir ya esta, como esta sección, esta página web, en la que vamos a poder ver directamente todas las tareas y todos los trabajos que podemos hacer, que se van a dividir ya sea en micro trabajos como ya he dicho antes, como en mini tareas que podemos hacer, podemos también hacer pues aquí encuestas pagadas y podemos realizar ofertas. Pero bueno, lo más interesante de esta página son los mini, como los mini trabajos, las mini tareas que son realmente lo que más suele pagar aquí, aunque también, bueno, las encuestas y las ofertas pues os pueden ayudar a llegar a la cantidad de retiro cuanto antes. Y aquí si vamos viendo pues van a aparecer todas las tareas que se pueden hacer actualmente como por ejemplo, registrarnos en cierta página nos van a dar 0,50 dólares, puedes descargar un artículo en PDF 1 dólar aquí por ejemplo, fijaros aquí, hay una oferta que es fácil, que es ver un vídeo de YouTube más comentarlo y simplemente por estar viendo un vídeo nos van a dar 0,60. Aquí también hay otra que por ejemplo es otra oferta en la que vamos a ver un vídeo de YouTube y por estar viendo ese vídeo de YouTube nos van a dar un dólar, o sea, ya estáis viendo que la mayoría de tareas son muy porque muy sencillas, son por ejemplo, descargarse en alguna aplicación o registrarse en algún sitio web o por ejemplo, ver un vídeo y como estáis viendo, pues más o menos por estar viendo vídeos, incluso ver vídeos y comentarlos nos van a estar pagando 0,60 incluso un dólar. Así que ya estáis viendo que aquí también nos van a estar pagando por estar viendo vídeos y si queremos filtrar realmente las tareas de ver vídeos, aunque realmente no lo aconsejo porque suelen aparecer pocas, tendríamos que darle por ejemplo aquí a donde pone, bueno aquí no sino darle aquí a donde pone categoría y tendríamos que darle aquí a donde pone vídeo marketing tendríamos que darle aquí a donde pone vídeo marketing y al darle aquí a categoría vídeo marketing nos va a aparecer una lista de todos los vídeos que se pueden ver aunque realmente yo no recomiendo darle aquí a vídeo marketing porque suelen aparecer pocos ya que las empresas no suelen filtrar pues los trabajos y las tareas por categorías directamente aparecen aquí en esta pantalla así que realmente yo lo que aconsejo es no filtrar ninguna categoría y nada de eso sino que podemos simplemente buscar aquí las tareas, como estáis viendo podemos buscarlas aquí y aquí directamente pues nos van a decir eso nos van a decir cuáles son las tareas que más se están haciendo, cuáles son las más populares lo que tenemos que hacer, cuánto va a durar más o menos en hacerse esa tarea cuánta gente lo ha llegado a realizar hasta el momento y cuánto nos van a pagar por ello así que ya estáis viendo que simplemente por hacer tareas muy pero que muy sencillas como registrarse en sitios, probar alguna aplicación, algún sitio web, descargar algún archivo, lo que sea jugar a lo mejor algún juego o ver vídeos que es lo más interesante ya estáis viendo que en esta plataforma pueden llegar a pagar entre 0,60 incluso hasta 1 dólar simplemente por estar viendo, por hacer una tarea tan sencilla como simplemente estar viendo un vídeo otra plataforma en la que también nos van a estar pagando simplemente por ver vídeos sería la de Coinbase, aunque este método ya lo he subido varias veces a mi canal o sea es un método que la verdad es que es bastante famoso y mucha gente ya lo conoce y en esta plataforma de Coinbase que dice aquí que podemos empezar a crear nuestra cartera de criptomonedas en esta plataforma de Coinbase hay una sección especial, hay un apartado en el que nos van a estar pagando simplemente por estar haciendo unos cursos y ver unos vídeos que es este apartado de aquí que pone gana hasta 16 dólares gratis en criptomonedas conoce cómo funcionan las distintas criptomonedas y pruébalas y aquí lo que básicamente nos van a poner es que nos van a poner ciertos cursos nos van a poner ciertos vídeos sobre a lo mejor alguna criptomoneda, algún proyecto, lo que sea, alguna empresa y por estar viendo ese curso, por estar viendo ese vídeo nos van a estar pagando por el curso completo hasta 3 dólares que más o menos es lo que suelen pagar siempre, 3 dólares por el curso completo y ese curso pues va a tener 3 vídeos realmente así que realmente por estar viendo un vídeo nos van a pagar 1 dólar por ver otro vídeo, otro dólar y por ver un tercer vídeo nos van a pagar otro dólar y entonces el total del curso sería 3 dólares por ver 3 vídeos o sea que nos van a pagar por 3 vídeos 3 dólares que eso va a significar que por un vídeo nos van a estar pagando 1 dólar y al entrar a este apartado que básicamente es el de Coinbase Air es el de simplemente pues ganar criptomonedas mientras aprendemos el de conseguir recompensas por aprender aquí nos dice que podemos ganar criptomonedas mientras aprendemos sobre ellas y que podemos descubrir cómo funcionan las distintas criptomonedas y obtener un poco de cada una para probarlas y básicamente pues es eso o sea yo lo he dicho muchísimas veces en mi canal que este apartado es el mejor que hay prácticamente por internet para ganar dinero por ver vídeos porque la verdad es que las cantidades que nos van a pagar son bastante buenas y además los vídeos no llegan a durar nada o sea prácticamente en ver un vídeo vais a tardar como mucho un minuto o sea un minuto como mucho en ver simplemente un vídeo que os van a poner sobre cierto proyecto vais a ver ese vídeo después os van a poner un segundo vídeo y un tercer vídeo os van a poner durante ese curso que estáis viendo sobre un proyecto de una criptomoneda os van a poner 3 vídeos que duran muy pocos segundos y por estar viendo esos 3 vídeos y hacer ese curso completo os van a pagar un total de 3 dólares así que por cada vídeo van a pagar un dólar vais a ver un primer vídeo van a pagar un dólar por un segundo vídeo 2 dólares y por un tercer vídeo 3 dólares así que estaréis recibiendo simplemente por ver un vídeo 1 dólar o sea vais a ganar un dólar por ver un vídeo y aquí pues básicamente pues eso va a salir una lista completa de todos los cursos que están ahora mismo disponibles para poder realizar como estáis viendo que prácticamente casi todos ellos la mayoría suelen pagar 3 dólares por hacer ese curso así que simplemente por hacer estos cursos de aquí y simplemente nos van a poner ciertos vídeos y al ver ese vídeo nos van a poner pues una pregunta o sea al final del vídeo siempre nos hacen una pregunta para ver si hemos entendido lo que aparece en el vídeo pues simplemente por responder esa pregunta y responderla correctamente nos van a estar pagando un dólar por ese vídeo entonces en total en todo el curso nos van a estar pagando 3 dólares así que este apartado la verdad es que es bastante bueno el de Coinbase AR en el que simplemente por estar viendo vídeos, completar un cuestionario y responder una pregunta sobre ese vídeo vamos a estar recibiendo esas criptomonedas gratis en Coinbase que después evidentemente las podemos vender a nuestra moneda y las podemos retirar de Coinbase y además el retiro va a ser al instante o sea en el momento en el que ya estéis haciendo ese curso os van a pagar al momento va a ser todo en el mismo día o sea en el momento que estéis haciendo el vídeo os van a pagar en ese momento ya automáticamente lo podéis retirar y todo va a ser al instante o sea el retiro lo vais a poder hacer al instante en el mismo día así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por pantalla la lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!